Se discute así, ¿no? Patricia Bullrich lo va a... A fondo. A ver, Amalia, a ver, a ver. Es que yo siento que... A ver, en la campaña que Patricia Bullrich está planteando, está planteando, además, coraje. Cuando se habla de coraje, y lo decíamos acá, últimamente parece que hablar de esto es un disvalor, ¿no? ¿Por qué es un disvalor el coraje? ¿Por qué está relacionado con la mano dura? La mano dura, ¿por qué nos tiene que retrotraer a una parte oscura de la historia? ¿Por qué? No, yo, digamos, no sé qué quiere toda la gente, yo te puedo decir lo que me da la sensación a mí, en base a lo que quiero yo, y entiendo que la gente está reclamando que las fuerzas de seguridad vuelvan a tener un rol fundamental y que no se los meta en cana cada vez que se tirotean con un chorro y lo matan. ¿Perdón, qué? ¿Un chocobar? ¿Estamos hablando así? Por ejemplo, me parece que la gente necesita que la defiendan y necesitan que entre un chorro y la gente muera el chorro. A ver, Hernán, ¿qué es mano dura? ¿Qué es mano dura? Es el cargo, es entender. Patricia Bullrich, como ministro de Seguridad, siempre se puso del lado de las víctimas, siempre respaldó a las fuerzas de seguridad. Yo voy a decir, si Patricia no hubiera tenido la claridad la visión de defender las instituciones, particularmente en el caso Maldonado, no tendría como una gendarmería nacional. ¿Mauricio? No existiría mala gente. Y eso está porque Patricia tuvo la determinación y el coraje. A veces, contra la opinión de mucha gente, ya tuvo una visión y fue para adelante. El falso progresismo nos ha hecho creer que la seguridad es de izquierda o de derecha. La seguridad es un derecho humano. Esta idea de si es de derecha o de izquierda, a la gente no le importa. ¿Pero por qué entonces se habla de este orden? Si es mano blanda o mano dura. A ver, ¿quién me lo explica, Natalia? Se habla porque es un país, entre otras cuestiones, con muchos traumas. O sea, básicamente hay una asociación de la entrada de la ley, de la ley, de la policía a la calle, de detener y de frenar la ilegalidad, con una represión, que es una palabra que en la Argentina... A ver, ¿qué es la mano dura? A ver, ¿qué es la mano dura? A ver. A la derecha, muy a la derecha. ¿Por qué me voy a la derecha? ¿Por qué es la gente de la derecha? A ver. ¿Pero qué pasó en este intratable? Ahora están todos con la mano dura. Hace dos años me puteaban todos. Es un país de derecha. Yo diría que más... No es una cuestión de modas. Claro. Es una cuestión de hacer cumplir la ley respetando los derechos de todos. De la víctima, en primer lugar, obviamente. De los delincuentes también. Pero aplicando la ley. ¿Por qué haces ese objeto, Tartu? A ver, ¿qué pasó? A ver, vos decís respetar la ley, pero es cierto que las leyes las formula la política. Y si un día la ley te dice se junta más de tres personas y la tengo que llevar presa, la lleva presa. Y si la tengo que fusilar, la fusila. Entonces, acá tuvimos... ¡Mará! Acá tuvimos 40.000 personas que fueron desaparecidas. Acá tuvimos fusilamientos. ¿Qué tienen que ver? Estamos... La Argentina no tolera un muerto más. Terminemos con la pavada de la represión. Terminemos con la pavada de decir hay que salir y los de uniforme azul son los buenos. A ver, Fernando. Un segundo, Tartu. Un segundo, ¿eh? A ver, Fernando. Yo vivo en Vicente López y pasó esto. Fue el último distrito de Zona Norte que puso las cámaras. Empezó a ponerlas. Masa en Tigre y el señor Gustavo Posse en San Isidro. Entonces, muy rápidamente bajó el delito en esa zona y empezaban a venir a robar todos a Vicente López que era la única zona que no tenía cámaras. Hasta el 2016, la tasa de homicidio de Vicente López era altísima. Cuando se pusieron las cámaras empezó a bajar y hoy se niveló con todo el resto de la zona norte. Entonces, acá no era. Uno era de un partido y el otro era de otro. El tema que sirve son las cámaras y los centros de monitoreo. Pero son solo las cámaras. Yo me hice pará. Un tema importante como el narcotráfico en Rosario, ponele. ¿Qué es ahí? ¿Mano dura, mano blanda? ¿Cómo se trabaja? Necesita mano dura. Hay un muerto por día. ¿Pero qué es la mano dura? ¿A qué se imaginan? Digo, la policía armada pudiendo... Hablan todos los narcos y nadie habla que del otro lado y un tipo que te consume independientemente del narco. Entonces, hay que empezar a hablar de los consumidores. El tema de Rosario es que es muy grave y hay un muerto por día y que están los delincuentes en un código totalmente garantizado A ver, Lombardi, una pregunta. ¿Por qué una cosa es decir, bueno, mano dura, la policía va, puede llegar a ejecutar, puede llegar a proceder, puede llegar a actuar, vamos a buscar el término correcto. ¿La política argentina de banca es el peso, por ejemplo, de que pueda fallecer una persona por un operativo policial? Eso es lo que tiene Patricia. A ver. Y para hacer que es la ley se cumple todo o nada. Eso, la ley no está para cumplir las medias. La ley se cumple. La ley se cumple quiere decir que el que comete un delito las tiene que pagar. ¿Y danza? A mí me preocupa mucho lo que escuché del tape de Bullrich que dijo el ejército combatiendo el narcotráfico. Esto pasó en el mundo, pasó en México y se incendió México. México hoy tiene 100.000 desaparecidos después de que el ejército se metió a combatir el narcotráfico. Porque habían... Ahora... Gustavo, Gustavo, de verdad que estamos discutiendo un modelo de país, ¿no? Y muchos dicen, claro, orden o mano dura, quizás retrotar también en un momento histórico. Es hacerlo, es decisión, hacerlo. ¿Y los dos candidatos, Igor Asso y Patricio es lo mismo? San Isidro es el primer lugar donde hubo un patrullaje municipal armado. Ahora D'Alessandro en San Martín está preparando el tema de la utilización de armas no letales. Lo estamos... Las Tayser. Estamos capacitándonos con Bursaco, en el caso de Macarena Pozes se está capacitando con Bursaco. Perdón, ¿son las Tayser? Para las Tayser. Ok. Por supuesto. Bueno, eso es decisión. No sé, D'Alessandro, ¿cómo lo estás haciendo? Ahí acaba de llegar Sergio Massa. ¿Cómo está Sergio? Para que te voy a saludar. Gracias. ¿Estás cansado? Estás como llegando al final del día, ¿no? ¿Cómo te va?